Bienvenidos a Versatile Sports Una semana después del gran triunfo de Max Verstappen en la Fórmula 1 aún siguen las reacciones sobre el título conseguido por el piloto holandés además porque el papel que jugó el piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue fundamental para dicho triunfo y sobre todo reconocido por el mismo Max sin embargo hay quienes piensan que ese tipo de ayudas como la de los pilotos de Red Bull sobre todo de Checo a Verstappen hace 20 años hubiera sido muy criticada Juan Pablo Montoya es piloto de la Fórmula 1 celebre por su rivalidad en pista con Michael Schumacher en los años 2000 al 2005 se refirió al piloto mexicano y al papel que desempeñó como segundo piloto de Red Bull Montoya comentó que Pérez con ese estilo de manejo hace 20 años habría sido destrozado en pista En dialogo con la cadena Motorsports TV Juan Pablo Montoya comentó Es curioso ahora como la gente lo ve desde ese ángulo Oh Dios mío que bien que Checo se involucró y ayudó a Max y creo que hizo muy buen trabajo para Max Hace 20 años si el segundo piloto hacía eso lo hubieran destrozado y si Rubens Barrichello alguna vez habría ayudado a Michael Schumacher todo el mundo lo veía diciendo Oh Dios mío ¿Por qué ayudas a Michael? Dejaste de lado una victoria, una posición y era un gran drama en ese tiempo mientras que hoy dicen Oh lo ayudó, se metió en el medio y estuvo bien que lo haga Son puntos de vista Creo que si ibas por Max crees que lo que hizo Checo fue sensacional porque lo ayudó Pero si ibas por Luis o eras neutral te preguntarías ¿Por qué se involucró? Si, estás intentando correr pero corriendo de una manera en la que realmente quieres meterte en el medio y Luis sabe que si se lanza chocarían y lo calificarían como un incidente de carrera y los de Red Bull contaban con eso Red Bull jugó todas las cartas para lograrlo y al final del día lo hicieron La suerte estuvo de su lado Si fueron las decisiones correctas o no depende de la FIA analizarlo Comentó Juan Pablo Montoya ¿Estás de acuerdo con la opinión de Juan Pablo Montoya? Déjalo saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versatiles Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto ¿Verdad? ¡Gracias!